presentación de manera digital también, y bueno, de verdad que muchísimas gracias a esta gran invitada que tenemos hoy, yo sé que la han visto en las redes sociales, la han escuchado, y bueno, realmente nosotros estamos aquí transmitiendo también por YouTube, ¿verdad?, para que esto quede grabado, para que lo vuelvan a repasar, por favor, de verdad pongan muchísima atención, porque ella tiene muchísimos resultados, este, bueno, de verdad, muchísimas gracias, y ya voy a decir el nombre, por supuesto que ya sabemos, pero, ta-ta-ta-tan, Setare Katibi, aquí con nosotros, wow, de verdad, Setare, muchísimas gracias por, este, darnos este espacio tan especial, y de verdad que lo vamos a aprovechar al máximo, así que, adelante. Hola, buenas noches, muchas gracias por el intro, Viviana, me siento muy amada, pues qué emoción, me encanta este tema, y creo que el día de hoy va a ser, pues lleno de muchas revelaciones, porque para mí puede sentirse como cosas tan sentido común, pero algunas cosas me doy cuenta que muchos no acostumbramos a hacer todos los días, pero en cuanto ya lo pongan en práctica, se vuelve algo automático, pero sí les voy a pedir que necesitan pluma o papel, para poder ir apuntando todo producto en mano, para que tengan la energía y el focus, para que les entre la información, pueden tomar captura, pero sí les recomiendo que vayan apuntando cosas claves, que les llamen la atención, para que quede, pues ya dentro de la mente, y más que nada, sabemos que, si no lo ponemos en práctica, pues cuál, cuál fue el punto, así que se comprometan, se propongan, hacer por lo menos uno de cada de los ejemplos que les comparte el día de hoy, y bueno, si estoy correcta, la invitación fue, videos efectivos, y me gustaría agregar ahí, videos efectivos y dinámicos, que llaman la atención, pero que son tan simples de hacer, que pudieras hacer 100 videos, de uno de los estilos que yo les enseñe, porque ya sabemos, por ejemplo, si tengo un video que les comparto el fórmula, para dar un testimonio, sabemos que quienes estamos en Say Too y Omni Live, Omni Live y Say Too, tenemos un testimonio para cada producto, básicamente, o sea, tengo un testimonio con mi cuidado facial, con el maquillaje, con los labiales, con el cuidado capilar, con productos de energía, con productos de digestión, con productos hormonales, entonces, con un solo método, pueden hacer infinitas cantidades de videos, y bueno, nunca terminan de tener muchísimo contenido que compartir, así que bueno, estamos listos, todos me escuchan bien, tienen producto en mano, me encantaría saber en los comentarios, pongan un uno, si ya están listos, tengo papel, tengo pluma, tengo mi producto en mano, tengo mi corazón y mi mente abierta, estoy con ganas, sí, ojalá esto explote, si no voy a sospechar, muy bien, pues vamos a ir iniciando, porque sé que tenemos límite de tiempo, y tengo tanto que compartirles, actualicé, cuando me invitaron, actualicé este taller que he dado anteriormente, para que hayan más ejemplos, y que quede claro como lo que les estoy tratando de enseñar, pero bueno, vamos a iniciar, yo soy muy visual, y sabemos que las redes sociales también son muy visuales, así que les voy a compartir aquí la pantalla, y bueno, vamos iniciando. Bueno, yo le llamo a esto la fórmula para videos efectivos, pero aunque yo le llame la fórmula, es muy importante que sepan que esta es una guía, o sea, a final de cuentas, las redes sociales es algo que está en constante evolución, ya quienes conocen el chat, ChipiT ha cambiado y revolucionado todo, pero a lo que voy es, tomen lo que les funciona, tomen lo que les llame la atención, pongan a prueba, pero nada tiene que ser el único formulario, estamos en una etapa de la vida, donde incluso se van inventando nuevas formas de hacer las cosas todos los días, así que a ustedes mismos se les puede ocurrir algo de una idea que ven el día de hoy, pónganlo a prueba, jueguen, no pierden nada, mientras sea dentro de las normas de ética, obviamente, pero sí experimenten, pónganse creativos, permítanse a probar cosas, porque para mí lo que son las redes sociales es algo de provocar a pensar diferente, a llamar la atención de formas auténticas a tu estilo, a tu forma de ser. Entonces, bueno, para ponerlo en claro, no hay nada, o sea, ya sabemos, no hay nada que se pueda comparar a lo presencial, estoy, a ver, quienes saben de lo que hablo, allí pongan un número dos, ahí si no han conocido a Rubí, que es un empresario de Estados Unidos, si no les ha tocado recibir uno de sus abrazos, donde se les saca todo el aire, a eso me refiero, nada se puede comparar a estar en persona con alguien, abrazar a alguien, hacer contacto ojo a ojo con alguien, nada se puede comparar. Pero, ¿qué sería lo más cercano a eso si no puedo estar en todas las partes del mundo, en todos los estados diferentes, en todas las ciudades diferentes? O sea, ¿qué sería lo más cercano? Pues son en vivos o videos. En vivos, pues es muy, muy obvio por qué los en vivos, es lo más cercano a sentir que cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede suceder, y eso crea como una emoción, como que la persona siente que está ahí contigo. Entonces, lo que yo más recomiendo más que fotos, y el día de hoy por eso es videos, porque los videos son más efectivos que una foto. Sí es recomendado las fotos, pero las fotos donde tú estás, porque mira, en vivos y videos, tuyos, es otra cosa. Sí podemos compartir videos y fotos de otros empresarios teniendo éxitos o resultados, como para crear variedad en tu contenido. Pero lo que yo quiero ver son los tuyos. Si yo te estoy siguiendo a ti, necesito verte a ti. Porque mira, cuando vemos la palabra Facebook, quienes no saben inglés, o quienes saben inglés pero no se han dado cuenta, no han hecho la conexión, la primera palabra de Facebook es Face. Y Face significa tu cara. Es decir, quiero verte a ti. No quiero ver una foto nada más del producto, porque ¿qué creen? Ya existe un catálogo muy bonito, de hecho, de OmniLife, y si tú no le puedes hacer competencia a ese catálogo, todos usamos el mismo catálogo, y no somos una empresa de catálogo. Somos una empresa de conexiones, de relaciones, de realmente hacer a alguien sentir que tiene tu guía, que tiene tu apoyo, que tiene tu amistad, que realmente lo estás cuidando. Pero si no te demuestras, yo digo, la gente dice, tengo pena de salir en cámara. Y yo les digo, pues, pero tú sales afuera y haces contacto con la gente, no te da miedo afuera, no sales con una bolsa en tu cara. Así igual quienes están conectados con cámara apagada, se siente como que llegaste a mi casa con una bolsa negra encima de tu cara. Es medio raro, ¿verdad? A lo que voy es, la gente quiere ver tu cara, confían cuando te ven. Lo que nos hace conectar con los demás es hacer contacto ojo a ojo, y por eso voy a hablar un poquito también de cómo tiene que estar la cámara puesta para que uno pueda sentir que realmente estamos juntos. Así que el tema de hoy, cuatro tipos de videos efectivos para la venta de kits. Igual voy a mencionar un poquito de cómo lo pueden usar para reclutar, pero al final de cuentas, todo está conectado. Lo que los lleva a la venta, eventualmente les puedes hablar del negocio de cualquier forma. Es para hacer contactos a través del mundo digital. Y si hay tiempo, les comparto unos cuantos más, ¿ok? Primero, para empezar, solo se ofrecen paquetes. Antes de empezar, a cómo tiene que ir el video, tengo que hablar de cosas muy básicas, porque son cosas que, o sea, yo veo en redes sociales personas que ofrecen nuestros productos y yo digo, cosas que parecen ser tan sentido común. Uno, ofrece paquetes. No solo ofrezcas un producto, puedes hablar de un producto, pero no más como si fuera parte de tener contenido, variedad en tu canal o en tu tienda virtual, en tus videos, pero ya a la hora de hacer una venta, siempre ofrecer en paquetes. Algo que me daba terror era siempre ver a la gente vender el kit de manchas, la espuma y la aclaradora. Y eso me molestaba mucho, porque si no le recomiendas también la crema de día, no van a tener el resultado que realmente necesita tener esa persona. O sea, le están cortando la posibilidad de su resultado y si quieren clientes de por vida, se lo tienen que recomendar bien. Y está bien. Ay, me van a decir que está muy caro. Me van a decir. Si ustedes creen en su producto, si ustedes entienden la calidad de su producto, generalmente no te van a decir que está muy caro. Yo sospecho cuando les dicen que está muy caro, muchas veces porque tú no has, no has, uno, no te lo has creído todavía, no crees todavía en tu producto, no lo estás tomando, no lo estás usando, o todavía no entiendes el nivel de calidad que tiene tu producto. Porque yo puedo hablar de mí, de alguien que ha usado productos de muy alta calidad por mucho tiempo ya que yo tengo piel bien sensible y no puedo usar cualquier producto, no me daba de otra. Puedes ir por el nivel de calidad que es el producto de Say2 y OmniLive y el resultado que nos da, realmente yo considero que está demasiado económico. Pero no les digo a OmniLive porque no quiero que suban los precios porque se me hace genial que cualquier persona lo puede comprar. Pero yo entiendo la importancia del nivel de calidad que estamos ofreciendo y cuando hablan desde este lugar de orgullo y emoción del precio de tu producto por lo que es, va a ser raro que alguien te lo diga. Sí, de vez en cuando te lo dicen, pero no es algo que te va a querer regatear, ¿ok? Porque sabemos que nuestro producto ofrece paquetes. ¿A qué me refiero? Yo ya, antes de que voy a hacer un video, yo ya sé cuál paquete voy a compartir el día de hoy. Aquí unos ejemplos y obviamente cada grupo recomienda paquetes en su forma. Cada uno tiene cultura de su grupo y pueden seguir esas normas, pero el punto es, la idea es compartir en paquetes. Un ejemplo, el paquete energético, ¿no? Que sabemos que es el Magnus, el Focus, Omni Plus, estar bien, ¿no? Hormonas, el FEM, el Power Gain, el Omni Plus, o el On, Power Gain y Omni Plus, ¿no? Nomás saber tu paquete y ojo, antes de entrar a cómo se hace el video y qué se dice, es importante quienes están compartiendo productos de nutrición, chequen las reglas de ética, ambos, de Omni Live y también los de Facebook o Instagram o TikTok o Snapchat o en donde estén compartiendo porque el tema de productos de salud tienen reglas muy específicas. Un tipsito es decir, es decir, qué es el beneficio de los ingredientes que contiene el producto, no que este producto te va a hacer eso, sino que sabemos que la vitamina B12 da energía y el producto lo contiene y ya puedes hablar de qué hace el ingrediente pero no que el producto lo va a hacer por razones de leyes, etcétera, ¿ok? Pero para empezar ya tenemos en mente el paquete que vamos a compartir, ¿no? O sea, el paquete de sistema o el paquete de maquillaje, la base o los paquetes de nutrición. Ahora, algo importante igual antes de empezar a hacer el contenido, tener tu descripción muy clara porque a veces leo descripciones donde no entiendo qué es lo que quieren decirme, o sea, qué es lo que me van a enseñar. Si ya han visto personas que nomás hacen así, que llaman scrolling, ¿no? Que nomás ahí no se hagan, ustedes ya son expertos, ya tienen el dedito súper fuerte, ¿ok? Yo creo que van a empezar a nacer los niños así con los deditos así porque ya vamos evolucionando con la tecnología, pero así, haciendo el scrolling así, si no ven inmediatamente de qué se trata, no paran, ¿ok? Entonces, inmediatamente las primeras palabras que pones en tu descripción tienen que ser muy claro de lo que vas a ofrecer. Entonces, mi rutina de piel para la noche y después mándame mensaje porque obviamente ya ven el contenido y en la descripción tiene que estar también tu contacto. Un tema que he visto, una vez una chica se sentó conmigo y me dijo, de otro equipo, me decía, es que no entiendo, hago unos videos buenísimos y nadie me contacta y yo vi sus videos y yo dije, están buenísimos, neta, estaban buenísimos. Y a ver, chequé sus redes sociales y en ninguna parte en el video puso su contacto. Yo dije, ah, de seguro fue la chica que me contactó el otro día porque vio un video de otra señora hablando del producto pero no puso su contacto así que buscó a alguien que sí ponía el contacto para comprar el producto. Entonces, no me manden a toda su gente porque yo con mucho gusto los recibo. Pongan su contacto o su enlace y ahorita quienes no saben cómo crear el enlace de WhatsApp, les enseño con mucho gusto pero sí necesitan lo que llamamos el call to action, el llamado a la acción, que la persona va y ve tu contenido y los tienes que llevar de tu contenido a tu inbox, a tu mensaje, a tu WhatsApp, a tu número, a tu, la forma en que tú recibes los mensajes de contactos, ¿no? Entonces, el link o tu número de teléfono o tu WhatsApp, lo que sea para que la persona te contacte. Otro ejemplo que pongo, aprende cómo mejoré yo mis manchas, ¿no? Cómo mejoré mis manchas y luego abajo pongo para pedir lo que yo use, mándame mensaje, ¿no? Para más información, mándame mensaje y pongo el enlace. No sé si lo ven ahí en azulito, aquí arriba donde está la descripción ven en azulito ese link que los lleva mi WhatsApp y puse ahí crear.wa.link que es donde puedes crear tus enlaces. quienes no lo han usado van a ir a crear.wa.link y les va a aparecer un botón verde que dice ir al generador, ¿ok? Y le van a hacer clic en generador y cuando le hacen clics les va a aparecer esta pantalla y hay como una una cajita dejo si me sale hay una cajita ahí es donde escribes el mensaje que la persona te mandaría a ti a base de tu video. A ver, otra vez para que quede súper claro. Vas a hacerle el favor al cliente para que lo permita ser flojito al cliente para que él no tenga que escribirte el mensaje que quieres que te llegue de él. Entonces, si tu video tiene que ver de ofrecer el negocio algo como quiero saber más del negocio pudiera ser el mensaje que pones ahí y cuando le hacen clic les va a aparecer quieres mandar este mensaje y ellos ya nomás te lo mandan y ya tú le puedes dar información, ¿no? O puedes poner si es un video de productos de energía puedes poner quiero saber más de los productos de energía y ya él nomás lo empuja el botón y se te manda y tú ya sabes que le tienes que dar más información del producto de energía lo pones ahí y ya le va a salir pones el mensajito ahí y ya nomás le vas a hacer clic a ese botón verde y te va a aparecer el link que tienes que copiar ¿ok? Y ese es el que vas a poner en tus publicaciones yo recomiendo que los guarden en sus notas en su celular por ejemplo yo hice un link para cada tema tengo para muchos temas tengo el link para los faciales ahí lo pongo en mis notas cada vez que tengo un video o una foto o un en vivo que tiene que ver con facial pongo ese link si tengo algo de maquillaje hago un link para maquillaje algo de capilar tengo el de capilar ¿por qué? ¿por qué no nomás hacer un link donde dice quiero más información? porque si te llega un mensaje que dice quiero más información y tú publicas de todos los temas diferentes vas a tener que tomar más tiempo investigando con la persona de cuál video y una vez empujé un botón de alguien y decía quiero más información y luego la persona preguntaba y yo decía quiero más información y la persona decía ¿y cuál video viste? y ya no se ve tan profesional ¿y qué de todo? ¿qué de todo lo que? y tenemos 200 productos o sea más de 200 productos ¿qué de todo te interesó? ah el de nutrición ok ¿qué de nutrición? fue lo que te interesó entonces si tienen enlaces que son más detallados van a ayudar a que la persona te mande mensaje más directo al tema que compartiste en ese video y como estamos compartiendo videos todo el tiempo con temas diferentes incluso si publicaste ese video hace un año y hablaste del café o sea en cuanto te llegue el mensaje ya sabes que es de café oye vi el video donde compartes los cafés ¿me das más información? entonces igual pudieras hacer un enlace para cada paquete si quisieras o puede ser de nutrición y de belleza y de negocio y tener esos tres o pueden ser más detallados y van a crear un link para cada uno metiéndose ahí al mismo crear.wa.link ya dependiendo el tema del video ponen ese link en su descripción ok eso ya hecho dicho ya todos saben son profesionales con los enlaces de whatsapp ¿verdad? ok vamos a empezar con el más importante una vez creo que escuché a Adrián Macís decir si alguien te dice que no vende y la gente no quiere nomás escucha su testimonio pídele que te cuente su testimonio porque ahí vas a detectar por qué no están vendiendo y generalmente es uno porque no compartieron su testimonio para empezar o no saben cómo entonces les vamos a ayudar a que eso ya lo tengan súper súper claro y se vuelvan expertos ok entonces este va a ser el testimonio de producto ok qué resultado has tenido pero antes de eso no hemos llegado todavía a crear el contenido hay varios temitas que son muy importantes a ver la luz cómo está la iluminación les voy a decir algo la mayoría de la gente no sé por qué como que quieren que atrás esté bonito no y se ponen enfrente de su ventana pero el tema es que te conviertes en una silueta y no te pueden ver y si estamos tratando de conectar con la gente necesitan ver tus ojos entonces yo nomás voy a ver una silueta en vez de tu carita bonita y el punto es ver tu carita para yo sentir que eres un ser humano y eres tú con quien voy a tener contacto si no te pueden ver bien pierden esa conexión y les voy a decir otra cosa por lo menos sé que facebook detecta buena iluminación y mala iluminación y si tienes mala iluminación no te mueve tanto no te pone tanto tráfico están buscando videos de calidad y calidad no tiene que ser algo tan la mejor cámara y eso no estoy hablando de simplemente tener buena iluminación en vez de tener la ventana atrás pónganse enfrente de la ventana entonces sí limpien atrás o sea avisen que están haciendo un video para que no pase la tía en su brasier por atrás que me ha pasado ok entonces avisen que están grabando si tienen o pongan algo bonito atrás o pónganse donde haya buena luz ahorita la noche tengo una lámpara enfrente si no pueden comprar el aro o sea me ha tocado estar en hotel yo le quito la tapadera a la lámpara o sea ahí lo pueden quitar tiene ahí un tornillito lo quitan para que la luz esté pues más iluminada tu cara y así la persona te puede ver y sabe con quién está hablando va si hace una diferencia la iluminación muy diferente le da vida a tu cara y es más atractivo ok ángulo ok quizá este no es un ángulo que usamos mucho pero el que más he visto y digo dios mío o sea no entiendo no entiendo porque porque la tengan cuidado mucha gente hace sus videos o aquí muy abajo y se ve la triple papada que realmente no tienes pero es por el ángulo y no sé si les ha tocado estar con Kenia pero Kenia no te permite tomar fotos de aquí abajo ok y o gente que lo hace desde aquí arriba recuerden mira quienes me conocen en persona no saben hasta que me ven en persona que soy alta ok soy en comparación a la mayoría de los latinos me consideran alta pero no vas a notar eso hasta que nos veamos en persona porque generalmente quiero tener mi grabación mi celular el zoom a nivel de ojo para sentir que estamos iguales ok que estamos igual eso también hace por la conexión y que la energía fluya mejor es estar como nivel a ojo entonces pongan lo que tengan que poner o sea ahorita si yo les enseño aquí si vieron mi cámara tengo dos cajas aquí para que mi compu esté a nivel de ojos entonces hacer lo posible de poner la cámara en nivel de ojo ok a ver emocionalmente hay que estar bien antes de hacer el video por favor algo que aprendí de forma muy difícil debido y gracias a esto he podido enseñarlo un poco mejor pero la gente puede sentir la energía supera incluso esta cajita este internet la camarita o sea la gente te puede sentir puedes sentir cuando exageras pueden sentir cuando echas mentiras pueden sentir cuando estás sonriendo de mentira la gente sabe entonces hay que encontrar o ponernos en una un estado bien emocional para que todo fluya para que realmente contagie es como también el ejemplo que hace Walter no puedes hablar del Magnus y estar como que medio de malas o sin energía y decir este Magnus te despierta o sea no ¿verdad? tienes que vibrar en otro nivel entonces actitud estar en el estado de gracia si están de malas recuerden todo lo bueno que sí tienen por favor y sonrisa obviamente risa verdadera porque nadie o sea si ves una sonrisa de buena onda es imposible que no te haga sonreír a ti también ok como los babies entonces ya para hacer un recap antes de meternos ahora sí al video producto en mano tener también el paquete del precio el precio del paquete porque ¿qué pasa? luego te mandan mensajes sí quiero el producto ¿cuánto cuesta? y tú buscando en tu lista de precios y para cuando ya te regresas con el precio ya fueron me encontraron a mí que ya tenía yo los precios listos ok refleja ser producto de tu producto como acabo de decir no puedes hablar del magnus que da energía y tú casi dormido aquí en tu colchón con el con el chongo de cabello acá en tus pijamas hablando de magnus o sea igual quienes muévense y tú que se note que usan que usan el producto sean congruentes o sea ¿quién estaba diciendo una vez estaba diciendo yo noto si realmente usas el producto no se te ve en tu cara se te ve se te nota embárrate del producto decía alguien ¿no? e igual o sea un labialcito un ruborcito muchachas peínense un poquito Dios una vez no hablaba de eso y me tocó entrevistar a una chica y y traía una camisa y tenía un hoyo y era una de esas camisas que están como jaladas ¿no? que aquí como que los niños se colgaron acá y jalaron y era de esas blusas que ni para dormir ¿me entiendes? y el chongo ni el chongo estaba bien hecho o sea era un chongo así de las que así de que tengo todo el día aquí desgreñada y con este pelo aquí yo dije mira ahorita se van a conectar como 100 personas yo tratando de decirle discretamente ¿no? ¿quieres tomar un minutito para como que así refrescarte un poco no estoy bien lo bueno es que dan un curso bueno quienes tomaron el masterclass tuvimos un curso de imagen y la importancia de la imagen no es algo de vanidad es algo de representar tu producto tu negocio y es es algo que demuestra tu autoestima y desafortunadamente la gente ya tiene una opinión de ti en los primeros 15 segundos que te ven y es una realidad que si tenemos que tomar en consideración especialmente cuando estamos hablando de salud y belleza hay que vibrarlo se tiene que ver instantemente que somos caras de salud y belleza entonces si hagan el esfuerzo de arreglarse si si háganlo igual van a notar que que incluso hablan y se mueven diferente cuando lo hacen ok es un acto de amor propio un apapacho de amor propio y eso contagia ya hablamos de buena iluminación buen ángulo buen ánimo ok eso es prepararte luego la gente dice ay tú eres la más afortunada yo digo que interesante que más hago esfuerzo para prepararme mejor me va la suerte es eso estar preparados en el momento indicado ok algo que tienen que saber antes de iniciar todo antes es que hay una preparación que soluciona tu paquete hay que saber eso desde el principio que es lo que soluciona y en tus primeros 15 segundos cuando igual te están escaneando uno de cómo te ves para ver si te escucho y te respeto y el otro es en esos primeros 15 segundos es donde la persona se quedó o se está deslizando está haciendo se está haciendo el aquí el swipe si tú en los primeros 15 segundos no mencionas qué beneficio va a tener la persona al escucharte se van a ir entonces esos primeros 15 segundos ni digas tu nombre si no si tardas demasiado no digas ni tu nombre aquí hay unos ejemplos en los que yo uso por lo menos lo que yo he usado es lo que ha sido más efectivo antes tenía acnesístico y ahora no y esto lo que les voy a compartir fue lo que usé y ahí se quedan yo también tengo acné o mis hijos tienen acné y ahí saben que el día de hoy van a recibir información de valor puede ser algo tienes piel grasosa o puntitos negros tengo un paquete de productos naturales que te va a ayudar oye tienes arrugas líneas de expresión quieres lucir una piel más joven más sana tengo una solución natural oye has amanecido con la barriga hinchada o tienes problemas de extrañamiento de digestión tengo algo que compartirte que de seguro te va a ayudar oye amaneces sin energía necesitas subir el ánimo tengo el mejor paquete que te va a dar 6 a 8 horas de energía así es como empiezo yo porque así sé que la persona si está buscando eso se va a quedar a escuchar luego hay gente que se pone en un en vivo y nomás dice bueno vamos a esperar hasta que la gente entre salud hola Juanita hola Lupita es que estamos esperando a ver que la gente entre apenas hay como 3 pero vamos a empezar hasta que alcance 10 los en vivos y los videos se quedan por siempre en tus redes sociales y haz de cuenta que alguien está buscando solucionar algo y ve tu video pero en los primeros ni 15 segundos pero 3 minutos estás esperando hasta que la gente se conecte o estás nomás saludando o sea puedes saludar pero primero lo primero porque se queda grabado yo tengo gente que todavía me escribe y compra productos y se afilian de videos que hice hace 3 años y se quedan escuchando porque en los primeros 30 segundos o primer minuto menciono de que voy a hablar entonces así aunque van a saludar y esperar el primer los primeros 30 segundos tiene que ser de que es lo que vas a ofrecer que de valor porque se deberían de quedar oye hoy voy a hacer la rutina facial de noche para pieles sensibles yo tengo piel sensible así que si ustedes tienen pieles sensibles quédense y les voy a compartir que es lo que uso yo para cuidar esa piel sensible y bueno ya puedo decir bueno vamos a ir al baño mientras están conectando más personas bueno les voy enseñando mis productos y les voy compartiendo porque son estos productos que me gustan más bueno y ahí ya se meten al tema pero en los primeros 15 segundos 30 segundos que es lo que vas a ofrecer ok ahora sí ¿cómo hablo de un producto y yo sí quiero que todos se vuelvan expertos en su propio testimonio que es muy simple el fórmula ok antes y ahí mencionas cosas que sentías o vivías antes ok vamos a hacer el express el de 30 segundos antes y puede ser con cualquier tema ok pero aquí por ejemplo si es de nutrición antes eh antes eh me estaba deprimida y me sentía tenía ataques de pánico ok y luego y luego vas a mencionar el nombre de los productos que usaste empecé a usar estar bien focus y las cápsulas zen ok y luego vas a mencionar en cuánto tiempo empezaste a ver o sentir una diferencia y hablar honestamente y hablar honestamente yo a partir de los primeros meros 30 segundos los primeros la primera semana primeras dos semanas yo ese mismo día lo que sea tu verdad ¿no? empecé a sentir una diferencia no dije cuando tuvieron ya el resultado expansivo perfecto no cuando empezaste a ver o sentir una diferencia ¿no? por ejemplo con el de belleza es instante pero ahí para quienes están tomando el producto de nutrición antes no me cabía mi ropa que usaba antes de embarazarme me sentía muy incómoda en mi cuerpo empecé a tomar el té de limón y el shake y en dos semanas empecé a bajar peso ¿no? y ahora y ahora es el después ¿no? y ahora y menciona dos cosas de tu resultado y ahora peso 20 libras menos ¿no? 20 kilos menos puedo andar en bikini y no me importa que es el invierno yo voy a andar en bikini no sé que sea tu respuesta pero dos cosas que sentías antes los productos que tomaste ¿cuánto tiempo para empezar a sentir o ver una diferencia? y ahora las dos cosas de cómo te sientes o cómo ha sido tu resultado ¿va? lo mismo con el producto de belleza antes tenía manchas del sol y piel súper grasosa vas a mencionar los productos use el kit de manchas que incluye la espuma el gel anti manchas la crema de día el exfoliante y el sol de hidratación profundo y en dos semanas mis manchas empezaron a desaparecer y ahora puedo y ahora puedo salir sin maquillaje me siento con mejor autoestima amo estos productos simple y al punto como como dice Amari como minifalda corto y atractivo no sé cómo dice ¿no? corto y al punto que enseñe ¿eh? corto ¿qué? cortito pero que enseñe ¡ah! está buenísimo exacto entonces buenísimo entonces aquí como para para reenforzar recuerda ¿qué vas a solucionar? ya si puedes presentarte si quieres hacer algo más formal y ya mencionas lo de antes y después ¿qué problema tenías? las dos cosas que sentías que usaste en cuánto tiempo viste el resultado y ahora describe uno o dos cosas de tu solución o sea ¿cómo sientes ahora? ahora si lo vas a usar para hacer venta entonces después de eso vas a mencionar ¿cuánto cuesta el paquete? a mí me gusta también mencionar que les llegan tres a cinco días incluso si no viven cerca de mí y cómo se pueden comunicar conmigo lo que es el call to action el llamado a la acción ¿no? es les dejé en la descripción mi enlace o mándame un inbox o mándame un mensaje o llámame a este número de teléfono sea tu forma de recibir el contacto se menciona ¿ok? entonces bueno creo que lo más difícil es realmente aventarnos hacerlo y listo vamos ahora sí a los cuatro tipos de videos ahora que ya saben como la parte de prepararnos y ese testimonio también cuenta ahí como uno a mí se me hace como cuando yo inicié ni no sabía cómo para mí se me hizo muy importante poder demostrar algo rápidamente y que vean el resultado rápidamente o sea yo quería no solamente un video un minuto yo quería de 30 segundos videos rápidos y lo padre es que tenemos productos que tú puedes ver el resultado instantemente entonces uno que les recomiendo a todos incluso para hombres los hombres también venden muy bien lo que es la cosmética y uno que dos que me encantan es el del polvo compacto o el maquillaje líquido y los indelebles de Kenia Vergara es una buena introducción de llamar la atención de productos José y tú y lo puedes puedes hacer video por cada producto pero estos dos son los que a mí me encantan aquí hay un ejemplo del labial estos ya son un poco viejitos pero estos fueron súper efectivos quiero saber si tu labial puede hacer lo mismo que el mío indeleble mate de Kenia Vergara vienen siete colores diferentes y es de larguísima duración pide el tuyo hoy es chistoso pero agarran el punto ahí tardó 30 segundos y de ahí saqué muchísima venta paquetes de labiales la gente compraba paquetes de 3 a 6 labiales ¿no? y el de polvo compacto que yo quiero saber es si su maquillaje líquido o polvo compacto puede hacer esto este es el polvo compacto de C2 resistente al agua y el sudor y aunque lo sumerges en agua o sudes va a mantenerse resistente este junto con el maquillaje líquido que también es resistente al agua y el sudor es el dúo perfecto así que si gusta saber más yo soy Zetare mándame un mensajito para que puedan comprar el suyo a ver y aunque en este video menciono el maquillaje líquido y el polvo compacto cuando me mandan mensaje les ofrezco el paquete que ven ahí que es la espuma el suero el tónico la crema de día pero este es para llamar la atención y que tengan esta curiosidad y empiece la conversación y ya que me llaman les doy la recomendación del paquete completo va entonces bueno las demostraciones que les acabo de compartir que es el de maquillaje el labial si quieren tomar pantallazo esto nomás te dice cuáles son los productos que necesitas para crear este video que es el polvo compacto o el maquillaje líquido un bol o una taza transparente y agua vas a mencionar tu maquillaje puede hacer esto puedes presentarse si lo quieres más formal soy Cetareca TV distribuidora independiente de la línea C2 y este es el maquillaje resistente al agua y el sudor vas a mencionar que es el maquillaje o que es el producto que estás demostrando y igual si quieren que sea más formal pueden mencionar la línea C2 ofrece productos libres de parabenos hipoalergénicos hechos sin maltrato animal y a bases naturales y recuerden siempre decirles por favor mándame mensaje usando el enlace que les dejé en la descripción vas a hacer lo mismo con el otro producto que son los labiales mates tengan una servilleta blanca no usen los que tienen colorcitos y ositos o sea que sea blanca y necesitan unas botellitas de spray o sea que hacen así para demostrar que el agua no se cae o igual pueden hacer lo que yo hice que era sumergir la toalla y ya escurrir el agua en donde tienes el labial para que se pueda ver y bueno igual el fórmula es igual tu labial puede hacer esto preséntate y luego mencionas cómo se llama el producto o qué es lo que hace el producto especial mencionas lo que yo llamo cuatro por cuatro o sea los beneficios de C2 es que todo es hipoalergénico hecho sin maltrato animal a bases naturales y libre de parabenos y luego ya igual los mandas otra vez a tu enlace o tu número de teléfono para que se pongan en contacto contigo ahora quienes aman todo el producto lo que es nutrición la forma que yo enseño y el que más ha sido efectivo para mí es hacer receta smoothies les digo porque en pantalla la persona no puede ni oler o probar el producto pero todos sabemos cómo saben las fresas los plátanos las cerezas los mangos las piñas ¿verdad? entonces ¿cómo antojo yo? pues hago una receta saludable usando frutas o verduras y en el proceso le echo mis productos y al final lo pruebo y eso causa pues contagio y la persona ya sabe cómo saben estas frutas ricas y se pueden imaginar lo pueden visualizar y ya incluso hasta o sea literal lo pueden probar en el momento ¿no? si ahorita yo te enseño una foto de un mango o sea nomás pensando en el mango puedes olerlo y ya sabes cómo sabe se te hace agua la boca ¿no? entonces ahí provoco que uno se pongan en la posición o sea como si fuera a estar conmigo y se le antoja y oye ¿qué le echaste? ¿no? pero igual yo empiezo diciendo receta saludable para y ahí ustedes pueden decir ¿no? para bajar de peso y luego digo soy setare cativi pero oye ahí tengo los productos en manos siempre tengo la licuadora tengo las frutas entonces es como dulce para los ojos o sea redes sociales muy visual hay que demostrar entonces tengo generalmente las frutas ahí enfrente ¿no? entonces receta saludable para bajar de peso soy setare distribuidora de la línea de productos de nutrición Omni Life y para esta receta vamos a necesitar y ahí vas a mencionar dos plátanos congelados una taza de espinaca dos rajas de apio y no sé la mitad de un mango y lo que hace este producto especial es y ahí demuestran el One C Mix y el té de limón no sé qué productos van a usar para su paquete y ahí van paso a paso haciendo el producto incluso lo licúan y en vivo lo prueban lo ponen en su vaso de Omni Life en su shaker ponen su popote y lo prueban y hacen un ruidito que contagia mmm que rico ok porque si lo prueban y como que no pruébenlo obviamente pruébenlo antes de hacerlo porque obviamente no pueden mentir se les va a ver en la cara pruébenlo en vivo y luego ahí mencionan si les interesa por favor usen el enlace que les deje en la descripción o mándame inbox o usen el número de teléfono que ven ahí en la descripción va y esa es la forma en que yo contagio los productos de nutrición a veces hago mi avena por ejemplo le echo mi uso a la avena y ahí menciono que me gusta porque es un reemplazo de leche yo no tomo leche entonces el tener el reemplazo de leche que no viene de leche de vaca sino que de leche de arroz es algo que me encanta bueno la gente tiene curiosidad cuando estás comiendo algo sienten se les antoja entonces bueno esa es otra otro video testimonio de productos ya lo vimos pero quiero también compartirles si fueran a hacer un video contenido de testimonio de negocio que tienen que decir es casi lo mismo que el producto van a decir su nombre se van a presentar vas a decir cuánto tiempo tienes haciendo el negocio y qué buscabas a nivel de carrera quizá puede ser estaba buscando tener más tiempo con mi familia necesitaba ganar más porque trabajaba y trabajaba y no salía de las deudas pues siempre he tenido un sueño de ser mi propio patrón no sé qué sea pero qué buscabas a nivel de carrera y que sea así rápido y una cosa o dos cosas o pueden decir ya estaba cansada de y ahí pueden decir estaba cansada de que mi patrón no me diera días libres o estaba cansada de que cada año no me aumentaban el sueldo era lo mismo a pesar de la inflación ¿no? ahí ustedes digan una cosa luego vas a mencionar hasta cuánto ganas en un mes ojo si son nuevecitos o todavía no hacen esto de tiempo completo o todavía están aprendiendo y se sienten incómodos decirlo digan cuánto ganan en una sola venta con un cliente mencionando cuánto tiempo toma por ejemplo yo en una hora haciendo un facial o media hora de yo presentarle el facial a alguien yo he ganado hasta y ahí puedes decir ¿no? aquí tengo empresarios que en media hora han ganado hasta 700 dólares pero igual si tú dices en una media hora gano 60 dólares dando la demostración es impactante la persona ya puede calcular bueno pues si yo hago esto como 3 horas por día pues me pudiera ganar pues más de 200 dólares está muy bien ¿no? ahí pueden calcular o sea sin tener que decir cuánto ganan en un mes pueden decir en una sola venta que tarda 15 minutos 20 minutos 30 minutos es una hora he ganado hasta y ahí dicen la cantidad por favor nunca digan pues yo todavía no digan nada que no está aquí en esta lista no digan pues yo todavía no gano tanto porque pues todavía no hago el negocio al 100% o sea no mencionen nada más solo lo que ven en la lista ya cuando dominan esto ya pueden ir agregando florecitas pero igual todo tiene que ser positivo ¿ok? estamos contagiando entonces ya lo que sigue menciona solo menciona y si no han ganado no digan yo todavía no no si han ganado bonos viajes o están calificando en este momento pueden mencionar y en este momento estoy calificando a un viaje a Japón o ya me he ganado un bono ojo no digan el nombre del bono bueno mi recomendación para alguien que te está escuchando por primera vez no sabe que es bronce supreme no sabe que es bono de incentivo novato no saben todo eso plata supreme no saben que es eso entonces ahí pueden decir y si lo mencionan digan la cantidad me he ganado un bono de bronce supreme de 300 dólares me he ganado el de novato de 600 dólares ¿no? o un total en bonos de y ahí dicen 1500 dólares no sé que sean me gané me gané el reto 90 y me gané el segundo lugar me gané mil dólares pero digan la cantidad porque mucha gente no sabe los nombres no tienen la cultura todavía ¿ok? igual aunque no han ganado nada pero están calificando se menciona ¿ok? entonces estoy calificando al viaje a Puerto Rico al no digan extravaganas a menos que digan el evento extravaganas en Guadalajara México porque igual la gente no sabe que es extravaganas no sabe que es un rally entonces no gasten tiempo confundiendo a gente que todavía no sabe que es todo eso digan el nombre del lugar o las cantidades ¿ok? y si no se han ganado nada de eso o no están calificando no lo mencionen para nada no digan yo nunca he calificado no ¿ok? el siguiente paso ¿qué es lo que más te gusta de la empresa? una cosa una o dos si es rápido es decir me gusta que gano a través de ayudar a los demás me gusta que es un negocio internacional en más de 20 países me gusta que y ahí mencionen pero una o dos cosas rapidito ¿ok? y luego al final siempre llevarlos a actuar al siguiente paso es decir si te gustaron lo que escucharon o se identifican conmigo les dejo mi enlace en la descripción para que puedan aprender cómo unirse ¿quieren saber más? les dejé mi número de teléfono en la descripción ¿ok? llévalos a tomar un siguiente paso nunca nomás publiques y supongas que ellos saben cómo contactarte tienes que decirle ¿ok? si no me contactan a mí ok entonces ahí quedó esa parte si quieren tomarle pantallazo que es básicamente el cómo dar tu testimonio de negocio ¿no? soy Zetareca TV tengo cuatro años haciendo el negocio yo llegué por un tema de manchas usé el kit para manchas empecé a ver un cambio en dos semanas y ahora puedo andar sin maquillaje y me siento cómoda yo decidí hacer el negocio porque estaba endeudada y ya estaba cansada de vivir de sofá en sofá en un mes gano hasta y ahí puedo mencionar mi cantidad hubo un momento que no tenía cantidad pero sí decía gano hasta 60 dólares en una sola venta de media hora ahorita puedo decir hasta más de 10 mil dólares por mes y vamos por triple y he ganado y ahí menciono he viajado con OmniLife todo pagado Grecia Turquía Dubái Egipto París estamos nos vamos a España Portugal estamos calificando Japón acabo de regresar de Hawái etcétera lo que tenga que decir ahí en algún momento no tenía nada de eso pero siempre decía estoy calificando un bono de 600 dólares estoy en proceso a calificar a un viaje a París por ejemplo y de último si gustan saber cómo hacer lo mismo que yo mándame mensajito les dejé un enlace en la descripción un minuto un minuto rápido rápido a Mauri estaría muy orgulloso porque luego dan sus testimonios tarda ok ahora sí vamos si tenemos tiempo a ver cómo va el tiempo ya casi estamos a una hora entonces bueno yo tenía paso a paso de cómo hacer un video con voiceover pero está demasiado bueno separe sigue sigue a poco no han visto y déjame ver si puedo brincar para que puedan ver como un ejemplo el resultado y luego les digo cómo vamos a ver sería un video como estos estos tres productos son mi secreto para un bonito maquillaje es la preparación de piel vamos a humectar la piel con el tónico de hidratación y después con el suero de hidratación de la línea Zaytou amo la línea Zaytou porque es libre de parabenos son hipoalergénicos y hechos sin maltrato animal si notan que su maquillaje luce seco cracaleado les recomiendo este proceso humectación además de mezclar la crema de día junto con tu maquillaje para que luzca una piel mucho más joven y fresca con la esponjita de Zaytou vamos aplicando el maquillaje en golpecitos gentiles unas afirmaciones de amor propio siempre ayuda vamos a estampar al mero final el maquillaje con el mismo tónico que usamos en el inicio mándame mensajito privado y pide los tuyos me lo vas a agradecer ok entonces esto yo uso un app ahora que se llama CapCut pero si no tienen CapCut que es una aplicación gratis pueden hacerlo ahí mismo en Instagram en Instagram puedes crear tu reel o es un video y puedes poner tu voz encima si todavía no se sienten cómodos hablar ahí mismo en el video eventualmente si les recomiendo que vayan aprendiendo a hablar en el momento pero este tipo de video me gusta para quienes están empezando que todavía no se sienten cómodos como decir todo y se les olvida etcétera en el momento pero todos podemos hacer este donde escribes lo que vas a decir antes y ya grabas tu voz encima entras a Instagram y vas a donde está el más en tu perfil y luego te va a salir otra pantallita que dice reel entonces vas a donde dice reel y luego vas a aparecer tú en cámara y un botoncito blanco abajo cuando lo presionas empieza a grabar cuando lo sueltas deja de grabar entonces vas a presionarlo mientras dices lo que quieres decir y cuando terminen esa parte van a donde dice next entonces presionas next igual puedes agregar fotos que tienes guardado en tu en tu celular allá abajo en la esquinita sale como una cajita y ahí es donde puedes incluso usar fotos o videos ya pregrabados dentro de tu celular después que terminan de pegar todo lo que quieren decir o fotos que tienen en su celular van arriba donde tiene ahí la señal de música y bajo música cuando lo presionan hay una foto de un micrófono que dice voice over no sé cómo se dice en español o si le sale en español pero es un micrófono van a presionar el micrófono y les va a salir un botón rojo y el botón rojo cuando lo presionan se va poniendo en rojo tu contenido porque significa que estás grabando tu voz sobre esa parte del video cuando terminan empujan donde dice presionando dice done o terminar y luego ya te regresa automáticamente a donde está la música o pueden ir a música para agregar música encima y ahí pueden poner la música que quieren o encontrar ideas ahí mismo por ejemplo si es algo de say to puedes poner la canción de say to escribe say to y te sale la canción say to say to say to y ahí presionas la canción y te lo va a agregar y puedes mover abajo qué parte de la canción quieres para tu video ok ahí lo puedes mover cuando ya eliges eso igual regresamos a música porque a lo mejor la canción el volumen está tan alto que ahora no se escucha tu voz que habías grabado entonces vamos a regresar donde está ahí el símbolo de música y vas a ir a donde dice control vas a control y ahí puedes poner si quieres más alto la voz que la música y ahí puedes ir probando ok sé que voy bien rápido pero de seguro esto va a quedar grabado y pueden ir paso a paso junto conmigo con su celular ok pero ahí mismo va a salir los controles de volumen de tu voz y también de de la música que eligiste ahí pues como pueden ver ahí le bajé a la voz de de la música y subí la voz que grabé encima del video y cuando ya terminan porque se va a poder escuchar ya nomás ponen done que es terminar y pueden descargar incluso el video a veces si es una canción que tiene regalías que requiere regalías y eso te lo descarga sin sonido pero por lo menos ya está hecho el video y cuando vas por ejemplo a Facebook puedes hacer este mismo proceso porque está casi igual el proceso para agregar música y tu voz encima pero lo pueden descargar y lo pueden usar para sus sus estados de WhatsApp lo pueden usar en otras redes sociales pero si ya están listos de publicarlo pueden nomás presionar el botón de abajo que dice next y pum se agrega ya la descripción y se comparte y ya tienes un reel o una publicación con música con tu voz grabado encima y es súper simple de hacerlo pueden hacer con todos los temas diferentes por ejemplo puedes hacerte un facial y puedes empezar diciendo puede ser tan sencillo sé que el mío a lo mejor estuvo un poco colorido pero puedes decir algo con mi rutina esta rutina me ayudó con las manchas por ejemplo esta rutina me ayudó con el acné esta rutina me ayudó con mi piel seca o mi piel sensible y luego ya no más diciendo paso número uno voy a usar la espuma facial paso número dos me estoy poniendo el suero de hidratación paso número tres y así y al final siempre recuerda decir si gustas pedir los tuyos mándame mensaje privado o mándame mensaje usando el link que les deje en la descripción ok y esto ya lo vimos tengo un video explicando el negocio deja ponerlo acá y luego les enseño como el formulario que pueden usar ustedes para grabarlo y ponerlo ahí como notas hola soy Zetareka TV de Florida Estados Unidos y me dedico a ayudar a los demás elevar su salud su autoestima su belleza y a través de eso también crear la vida de sus sueños y a través de eso yo cumplo mis sueños también muchas veces me preguntan cómo funciona de qué se trata así que les voy a compartir Zetube ofrece maquillajes de larga duración productos faciales corporales fragancias productos capilares productos que contienen CBD y productos que ayudan con las líneas de alegría los productos no son probados en animales son libres de parabenos y son hipolergénicos a través de usar y compartir el producto obtienes ganancias del 20 al 40% de comisiones y por enseñarle a otras personas a hacer lo mismo que tú del 10 al 20% también con muchos incentivos disponibles como viajar el mundo y ganarnos bonos en efectivo para iniciar solo tienes que adquirir tu membresía que incluye regalos solo cuesta 42 dólares más impuestos o 590 pesos si viven en México así que si están en otro país y quieren saber cuánto cuesta la membresía en moneda tu país por favor mándanos mensaje para que podamos contarte los detalles no hay compras forzosas ni mínimos ni compras mensuales así que ¿qué esperan? mándame mensajito para que podamos empezar a emprender un minuto y 20 segundos deja salirme ay me atoré aquí perdón aquí está ¿qué producto ofrece? o sea vas a presentarte ahí si quieres decir tu testimonio en corto o sea no sé si notaron ahí en el principio ahí di un poquito de flores pero pudiera ser tan simple de que soy setare y en mis primeros dos años de ofrecerse y tú pude comprar mi primera casa te voy a enseñar cómo funciona y pum ¿no? o pueden ser tan sencillo como que soy setare y he descubierto una forma de ganar 100 dólares en un solo día les voy a enseñar cómo algo que sea tuyo algo que sea verdad pero que sea tuyo y ya empiezas vas a mencionar qué productos ofrece la línea qué es lo que los hace especial cuánto ganas o cómo se gana en ventas ahí mencioné ganas del 20 al 40% a través de ventas qué ganas por formar grupos y ahí mencioné ganas del 10 al 20% por formar equipos qué incentivos hay puedes mencionar viajes electrónicos bonos en efectivo autos qué incluye la membresía de tu país en este momento y ahí pueden mencionar si manejan varios países pueden decir en cada país es un producto diferente así que nomás déjame saber de qué país eres y yo sí siempre comparto no hay compras forzosas ni compras mensuales mínimo digo eso porque muchísima gente está acostumbrada en otras empresas que llegan con 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 ese trauma de que pues allá guardan tu información y hay pagos automatizados con nosotros no y eso es súper importante no hay compras forzosas ni hay compras mensuales no hay mínimos ok luego menciono cuánto cuesta la membresía y cómo me contacto y ahí incluso puede ser he hecho versiones también de 45 segundos ese fue de un minuto y 20 pero este igual puede ser en 45 segundos ok hola ok aquí básicamente está todo lo que dije si quieren tomar pantallazo también pueden tomar una pantalla mira y básicamente incluso cuando solo tengo el pitch de un minuto en elevador o sea solo tienes un minuto para platicarle a alguien que te preguntó y cómo funciona este es mi pitch mira digo claro te cuento SayTui Onilife es una empresa de belleza y de nutrición y la parte de belleza incluye cuidado de piel capilar cosmética de larga duración y resistente al agua y el sudor cuidado corporal y todo es libre de parabenos hipoalergénico hechos y maltrato animal y a bases naturales los productos nutricionales ofrece vitaminas para muchos casos o sea perder peso tener energía tener un fuerte sistema inmune colágeno sistema hormonal digestivo y mucho más cuando te afilias te da ganancias de entre el 20 al 40% de comisiones vas a tener acceso a capacitaciones de cómo hacer el negocio así que no necesitas experiencia es un negocio internacional no hay compras forzosas no hay mínimos no hay compras mensuales la membresía cuesta 42 dólares más impuestos incluye regalos y si estás listo para afiliarte te puedo dar la información ¿listo? obviamente no tienen que memorizar esto pero yo ya me lo memoricé la verdad porque lo hago tanto y si me funciona me funciona muchísimo por ahí para que lo tengas una invitación de un evento ahora un video que puedes usar para eventos les voy a compartir este de la izquierda lo copié de Jofre Jofre y César publicaron esto y el de ellos era una versión de dos minutos y medio y yo lo hice una versión de 45 segundos yo soy muy creyente que necesito que rápidamente con el tiempo cortito que la persona o sea la gente tiene ya atención de 45 segundos 15 segundos entonces yo siempre estoy buscando de que quede claro el mensaje en el menos tiempo posible porque a veces no hay mucho tiempo y siento que redes sociales están en otra velocidad que cuando estás en persona ¿me entiendes? entonces agarré su video le pedí su video y lo corté y le puse otras cosas y bueno aquí está una una ¿vives en Florida o cerca del área West Palm? ay perdón aquí está un ejemplo del evento que acabamos de tener juntos este fin de semana que acaba pasando ¿vives en Florida o cerca del área West Palm Beach? te invito a descubrir la línea de belleza Say Tu patrocinadora oficial de Miss Universo ven a probar nuestros productos naturales que cuidan tu piel y resaltan tu belleza de manera saludable este domingo 13 de octubre a las 4 pm en nuestro Skin Care Party además tendrás la oportunidad de aprender cómo desarrollar tu propio negocio de belleza y emprender en un mercado lleno de oportunidades no te lo pierdas ven a transformar tu vida con Say Tu para los detalles y apartar tu lugar manda mensaje usando el link en la descripción ahí nos vemos wow que fancy que creativa ¿quién crees que escribió ese mensaje? Chachipiti es una aplicación también gratis donde le dije a la compu le dije dame una descripción de 40 segundos invitando a la gente a un taller de belleza de productos naturales y me lo dio y nomás lo leí o sea no lo tuve que pensar tres veces si eres del salvador pon mucha atención este es uno cuando solamente soy yo y también ha sido súper efectivo aquí está el fórmula si eres del salvador pon mucha atención soy Zetare Katibi de Estados Unidos y en menos de tres años de emprender ayudando a los demás he podido superar generar más de 10 mil dólares por mes viajar a más de nueve países del mundo y comprar mi primera casa en Florida de Estados Unidos y voy al salvador para enseñarte cómo lo logré y cómo tú también lo puedes lograr voy a estar el 22 en San Salvador el 24 en San Miguel y el 27 en Son Sonate ahí nos vemos por favor manda mensajito a la persona que les compartió esta invitación o que les está compartiendo este video los detalles están en la descripción y nos vemos muy pronto ahí básicamente les puse como el fórmula sea que sea para un evento que van a tener con los talleres de junto o préndete que ahorita tenemos sucediendo por todo el mundo menciona la zona lo primero es menciona la zona en donde va a estar el evento ahí puedes presentarte y brevemente hablar de tus resultados y lo tercero es decir una mini descripción de qué es lo que van a aprender si van si es de belleza pues sabemos que van a aprender de su tipo de piel qué productos usar etcétera o un taller de maquillaje van a aprender los tips más en tendencia de belleza por ejemplo y siempre menciona la fecha la hora del evento y mencionar en donde te pueden localizar para agendar o reservar su lugar si pongan urgencia en que reserven mi recomendación siempre es mencionar cuando ya sea te hagan contacto es decirles que es y debe de ser cierto pónganse de acuerdo con si están haciendo eventos con sus grupos que siempre sea más costoso si llegan a la puerta en comparación a si si reservan ante tiempo entonces queremos que reserven su lugar ante tiempo y paguen para que para que la probabilidad de que vengan sea más alta entonces bueno estos unos ejemplos de eso y quienes no saben cómo hacer promoción pagada esto ya para cerrar cuando ya hicieron su video sea de producto sea de negocio de belleza o de nutrición cuando ya lo publicaron por ejemplo en Facebook abajo sale un botón que dice boost van a presionar ese botón azul y luego te va a llevar a cómo quieres recibir o qué quieres recibir de esta promoción pagada yo pongo recibir más mensajes hay también la opción de recibir más vistas pero en realidad lo que yo quiero es contacto con la gente así que mi recomendación es que le pongan ahí eso y cuando van deslizando hacia abajo también sale pueden personalizar el mensaje así como hicimos el link de Whats de Whatsapp te sale personalizar o automatizar lo que le llega a la persona cuando le pica su interés y ahí va a salir hola ahí puedes personalizarlo te da unos ejemplos a mí sí me gusta cambiarlo yo sí le pongo como le pongo hola mucho gusto estás listo para reservar tu lugar por ejemplo si fuera para el evento y ya le pongo también puedes automatizar las respuestas y ellos te pueden mandar esa respuesta entonces pongo sí ya estoy listo para reservar mi lugar donde te pago o puedes poner número dos no fíjate pongo este para ahorrarme tiempo porque mucha gente que ya es empresario le pican a esos botones porque no sé si quieren ver cómo se hace pero les cuento que a veces cada vez que hacen eso a veces nos cobran por cada clic a veces si lo tengo automatizado por cada clic y me mandan hola Cetare me encantó me cobraron por saludarme un poquito del ojo se me hace así un poquito pero no pasa nada ojalá ya sepan que si es una promoción mándame mejor mensaje por los comentarios porque cuando le pican al botón a veces nos cobran por cada por cada mensaje así que ojo pero ahí pueden automatizar las respuestas entonces a veces pongo no ya soy empresario pero quiero atender con quien me pongo en contacto y luego el tercero es no sé nada de esto me puedes dar más información lo que quieran y luego puedes deslizar y elegir qué tipo de audiencia adquieren que le llegue entonces generalmente yo pongo de gente entre 22 años hasta no sé puede ser 65 años mujeres dependiendo del evento si es un evento de maquillaje pues generalmente hago de mujeres entre 20 y pico a 65 como ustedes quieran y ya pueden elegir también sigues deslizando y te dice la región la zona donde quieres que sea si fue un evento en West Palm Beach como el que acabamos de tener nosotros en Florida yo pongo no pongo United States yo pongo West Palm Beach quiero gente de esa zona la gente más cercana va a ser más fácil que llegue si pongo todo Florida y alguien vive a tres horas muy probable muy difícil vaya a venir si es la primera vez entonces yo pongo la zona en donde va a ser el evento ahora si es ventas puedo poner el estado por ejemplo y si quiero clientes a donde les puedo entregar el producto entonces elegiría también mi zona pero si es alguien si yo quiero gente de todo Estados Unidos pongo todo Estados Unidos está bien ok mientras ustedes sepan que van a andar mandando el producto a través de la página web a la puerta de tu cliente y listo ahí luego lo que sigue es pueden poner ya les dije lo de las edades ahí luego ya eliges cuánto quieres invertir ok para hacer una prueba pueden poner dos dólares por día por tres días pueden hacer algo así o sea seis dólares por tres días y te cobran dos dólares por día ahí ustedes eligen ahí donde dice donde dice 66 lo pueden poner a la derecha para invertir más o menos si quieren invertir menos y ahí te va diciendo bueno con esa cantidad es muy probable que alcances esta cantidad de personas y muy probablemente tendrás cierta cantidad de mensajes ahí te va diciendo ¿no? y luego ya le picas al botón donde dice boost o sea ya estoy listo para invertir y listo y bueno mis pasos favoritos que comparto todo el tiempo ya se lo saben ¿verdad? creo que ya la gente ya lo conoce muy bien los tres pasos ¿ya lo conocen? de Pepe Vergara a ver si en el chat ya saben bueno se los voy a compartir los pasos más importantes vayan apuntando ¿dónde están sus plumones? su libreto es uno es uno dos tres aviéntate y bueno cada uno tiene su estilo de aventarse tú elige el tuyo ninguno es incorrecto todos son correctos pero el punto es hacerlo y en el camino va a haber personas que los va a retar que les va a decir que no que les va a decir que no funciona que les va a criticar que van a ser negativos y lo que tienes que hacer es mi favorita meditación bueno pues eso es lo que les tengo por el día de hoy espero que los ilumino solo puedo hablarles las verdades porque obviamente emprender no es fácil pero vale todo el crecimiento y las experiencias maravillosas y las relaciones hermosas que van a tener en el camino tenemos lo mejor de lo mejor en todos los sentidos pero obviamente tiene un precio y se tiene que pagar el precio y uno de esos es sí lidiar con el no lidiar que a veces no va a funcionar pero darse la oportunidad de seguir intentándolo el fracaso solo sucede cuando te rindes así que sigue levantándote porque solo así pues vas a aprender o sea aprendes o creces no nomás hay dos opciones aprendes o creces así que aviéntense sepan que es parte del camino a veces ver que algo funciona algo no funciona sean muy constantes pero más que nada apliquen practiquen háganlo aviéntense hagan un video háganse un video y hazte experto en un solo tipo de video que les compartí el día de hoy o sea que es el de la voz sea que sea tu testimonio de varios productos y haces un video por cada testimonio pero hazlo y publicalo y hazlo lo más lo más que puedas o sea si lo tienes que tratar como una un changarro una tienda real o sea una tienda real está abierto desde cierta hora hasta cierta hora no puedes abrir tu tienda cuando cuando quieras ¿no? o sea tienes que tener una cierta constancia obviamente y obviamente lo que te funcione lo que te funcione la gente dice ¿cuál es mejor? ¿digital o presencial? lo que te da lo que te paga lo que te esté funcionando pero igual incluso si haces esto presencial mi recomendación si es que ir creando una tienda virtual es decir hacer lo que les acabo de compartir porque las redes sociales y lo virtual no va para ningún lado o sea eso sigue evolucionando y va a seguir con nosotros forever así que hay que aprender y aprovecharlo y todo se puede aprender todo se puede aprender así que no hay pretextos de que ay yo no sé cómo pucharle yo no sé eso nunca lo he hecho aprende yo nadie me enseñó yo nomás le fui picando los botones y a veces me equivoco como dice mi prima y patrocinadora Karen echando a perder aprendes pero si no te metes a nadar no te puedo enseñar o sea si no te metes al agua no te puedo enseñar a nadar como dice Pepe así que aviéntense aviéntense háganlo no pasa nada y qué ay alguien me dijo algo feo y qué y qué que te lo digan eres más consciente que ellos la gente te va a decir cosas porque tienen sus propias broncas ¿no? en fin los felicito mucho quienes sí se han aventado o se van a aventar y bueno espero que les les traiga mucha más abundancia muchas gracias no sé si si quieren tomar un espacio para preguntas con mucho gusto me quedo un ratito más contestando preguntas o si ya nos pasamos de más de tiempo pues de seguro nos estaremos viendo en más entrenamientos wow se tare súper bien muchísimas gracias de verdad me encantó el video del final me vale madres me vale madres me vale madres está buenísimo y bueno pues obviamente no no solo eso que me gustó sino simplemente con tu naturalidad con tu espontaneidad y con toda la razón hay que aventarse ¿de? este echando a perder se aprende y sí así es y de verdad que bueno gracias a Dios esto obviamente quedó grabado precisamente para volverlo a ver para que se practique ay como fue que dijo se tare ay tengo que poner el link tengo que esto que tengo que el otro de verdad todos esos detalles no lo vean complicado empiecen desde lo sencillo hasta que conforme lo van haciendo y entrenándose se van a ser todavía más expertos ¿verdad? nos vamos a ser por lo que me incluyo este y bueno este realmente ¿no? pues este ahorita vamos a a ver aquí algunas preguntitas que hay por el chat vamos a ver acá dice hola este video que hiciste este video de negocio que aplicas con qué aplicación lo hiciste de CapCut CapCut dice que si usas solamente una red de Instagram o sea una página de Instagram o tienes varios perfiles no tengo uno de Instagram y uno de Facebook nada más o sea sí tengo también Snapchat y TikTok y tengo de todo pero yo me enfoco en dos nada más porque es mucho porque si estoy tratando de ser como muy constante en esos dos igual los pongo en las historias no nomás en publicaciones sino que también lo mismo que creo en el reel lo pongo en historias para que se vean muchos estados ¿no? ¿vieron el botoncito que decía descarga tu video? incluso si lo hacen en Instagram se puede descargar y luego lo publicas en otras partes en tus grupos en tus estados de WhatsApp y en otras redes sociales el mismo video lo pongo en muchos lugares ok básicamente esas son como las preguntas porque las otras se contestaron aquí mismo en el chat y no y uno dos tres avienta es hacerlo o sea el secreto es hacerlo el secreto es uno dos y lo hago y les voy a decir algo o sea si no lo acostumbras en el inicio para mí sí fue muy difícil como que escuchar mi voz sé que muchos dicen lo mismo ay no me gusta como me escucho me trababa mucho yo empezaba poniendo en frente de mí pegaba como puntos claves que quería mencionar para recordar el orden de las cosas que tenía que decir y eso me ayudó pero sí si empiezan a grabarse demasiadas veces hagan diez y elige uno porque nunca va a ser perfecto y practiqué en amor propio porque también tuve que trabajar mucho eso porque decía ay no me gusta como me veo no me gusta mi voz o lo dije muy mal o todavía no hablo bien el español o sea igual quienes no conocen mi historia yo el español es mi segundo idioma tuve que aprender español y en el inicio hacer videos en español era muy difícil para mí pero más lo hacía yo decía más me equivoco y me doy cuenta o la gente me dice esto lo dijiste mal porque imagínate además la gente corrigiéndote en redes sociales en sus comentarios pero yo dije pues quiero aprender de cualquier forma así que bienvenida a las las críticas constructivas o sea denle bienvenida la bienvenida a perfeccionar sí a ver tiene una pregunta Adri ¿Quiere decir algo? Hola hola Cetare ¿Cómo estás? Buenas noches bueno más que pregunta lo que quiero es agradecerte por la generosidad con que nos compartiste o sea abriste prácticamente todo lo que estás haciendo y para todos los compañeros algo que yo le veo a ella si le ponemos mucha atención es que constantemente nos ha mencionado que también tiene saboteadores o sea los saboteadores es algo que nace en el cerebro es una condición que todos los seres humanos tenemos porque nuestro cerebro crea estos saboteadores y algo interesante que les quiero decir es que hace poquito que estuvimos en un curso nos explicaban que el cerebro te va a tirar saboteadores cuando sabe que tú eres capaz de hacer algo el momento que algo te aparece en tu vida por ejemplo ahorita vemos lo de Cetare y todos nos ponemos a hacer queremos hacer videos donde el cerebro detecta que tú eres capaz de hacer algo atención te va a tirar granadas te va a tirar antimisiles te va a tirar todo lo necesario porque él quiere que tú no te gastes él fue diseñado para bajarte el switch para sobrevivir en la humanidad para poder sobrevivir tuvo que trabajar con todo un tema cerebral para poderse defender esconderse para poder luchar entonces cuando él detecta que vas a hacer algo diferente los saboteadores es parte del ser humano y Cetare nos está diciendo yo también tuve saboteadores con mi voz que con los envivos pero cuál es la valía que yo le veo que a pesar de los saboteadores lo hizo y la vi recibir un bono de 100 mil dólares en un escenario entonces creo que es muy valioso lo que nos acaba de decir a mí me gusta estos entrenamientos no sólo ver las herramientas que nos mencionan por supuesto súper valiosas pero también quiero ver detrás de esa persona detrás de esas herramientas lo que ha tenido que superar para también aprender como hoy estamos aprendiendo aquí los 150 que se conectaron así que Cetare muchas gracias por esta majestuidad de reunión y bueno pues cuando gustes estamos para servirte también gracias no 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 sí todo o sea todo regresa a eso y de hecho quienes han leído igual el libro el primer año Network Marketing me llamó mucho la atención que de las cosas primeras que habla el libro es dile a tu equipo que es normal que les van a decir que no muchas veces porque si no los preparas para eso se van a rajar bien rápido porque no no sabían no lo esperaban y les pasa y no saben cómo manejarlo y es lo mismo con redes sociales o sea te estás exponiendo es un lugar que puede sentirse muy vulnerable pero también es un lugar muy poderoso porque es donde la gente puede encontrar temas productos personas que los identifican o algo que ellos necesitan o identifican con lo que tú ya viviste y se generan pues yo creo que parte de esta vida un propósito es desarrollar relaciones amistades amigos y es un lugar donde sí es muy poderoso para encontrar conexiones con personas pero de todo el mundo y gente específicamente buscando algo en particular te encuentra porque pusiste el nombre del producto o pusiste un hashtag que ayuda a la gente buscando ese producto encontrarte entonces hoy en día ya la gente no espera que alguien le venda se mete pone lo que está buscando y le salen los videos entonces se encuentran más rápido pero sí es un lugar muy muy interesante muy diferente pero hay que hay que hay que hay que probarlo por lo menos pruébenlo por lo menos no no lo peor que puede pasar es pues sí que te digan algo pero hay que aprender a manejar eso en las clases de creciendo sabe que es parte no se preocupen es normal es normal es parte del proceso exactamente sí ay bueno se pare este de verdad de nuevo de verdad que sí muchísimas gracias por todo lo que nos diste este por mí nos quedamos hasta las 2 de la noche pero bueno ya terminamos este y bueno Katy si me puedes poner la próxima bueno y vamos a seguir con esta escuela digital ¿verdad? entonces vamos a a ver el siguiente tema que va a ser trabajando en TikTok y Kat Kat que ahorita han estado preguntando y cómo hacemos los videos y cómo se editan y todo esto pues vamos a ver este este programa también ¿verdad? entonces este bueno el próximo viernes vamos a tener esto y igual va a estar espectacular vamos a tener una invitada muy especial y bueno nos despedimos de verdad un besote Zetare micrófonos abiertos ahí gracias Zetare gracias abrimos micrófonos para que se despiden gracias 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 gracias